Hola, mi nombre es Aida Lina. Paso por aquí para expresar mi agradecimiento con el equipo de Recami Painting. Yo los contraté a ellos para realizar un trabajo de pintura, lo cual incluía el gabinete de la cocina o los gabinetes de la cocina, al igual que los gabinetes del baño. Inicialmente yo acabo de comprar la casa y la casa tenía un set de colores muy, pero muy intensos y oscuros. Yo elegí colores muy claros, estaba un poco preocupada si se podían obtener esos colores o no. Pero, como podrán ver, Miguel hizo un trabajo excelente. La casa quedó más hermosa de lo que lo pensé. Y aparte de eso, también algo que me encantó mucho de Miguel y de su equipo fue la comunicación, la atención, el trato y para mí lo más importante, el manejo de los tiempos y que me cuidó mi casa como que era de él. Entonces, quedan súper recomendados. ¡Gracias!